Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor, continuamos con los videos para Ex Pareja, Octubre 2019. El tarot te va a contestar, Tauro, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene, sí, vamos a ver qué vibración hay, vamos a utilizar este mes. Tarot egipcio, sí, así que vamos a tener muchísima data, muchísima data, Tauro. Vamos a sacar, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Perfecto, bien. Vamos a desplegar con tarot Rider White, como siempre, y después vamos a sacar un consejo de los arcanos menores o Yosem. Bien, como siempre digo, Tauro, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que se adecuó a vos, y lo demás vuelve al universo porque es para otro taurino o taurino, ¿ok? Si querés mucho más data, Tauro, te invito a que mires todos los videos del mes pasado, la quincena anterior, mes de septiembre, ¿sí? O que mires tu sol, luna o ascendente, así completás mucho más la lectura, mucha más data. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Y por último vamos a sacar una carta Ojo Zen, así tenemos ese mensaje, súper especial. Muy bien, Tauro, vamos a comenzar con la interpretación, pero antes quiero pedirte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos, ¿sí? Unite a la familia Supernova, activá la campanita, así ni bien estoy en vivo, YouTube te avisa. Compartí este video, amigos y amigas que conozcas que estén necesitando una predicción del tarot, y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, ¿bien? Comenzamos ahora sí con la interpretación. Me sale en cuanto a los sentimientos, la emperatriz, el tres de espadas y el rey de bastos. Estamos hablando de una persona, ¿sí? Que realmente siente que aún perteneces en su corazón, ¿sí? Claramente esta persona que es bastante creativa, que bueno, sabe cómo socializar, tratar a la gente, ¿bien? Conoce gentes, tiene oportunidades, pero seguís siendo el uno, ¿sí? Seguís claramente ganando ante cualquier otra persona, ¿bien? Claramente esta persona tiene mucha imaginación y está aún deseando que en algún momento vuelva a darse algo entre ustedes, ¿sí? No sé cuánto tiempo hace que estás separado o separada, pero si algo tengo que decirte es que esta persona no te sacó de su corazón, ¿bien? Me acompaña la lectura en cuanto a los sentimientos, el tres de espadas, ¿bien? Me está hablando que es un corazón que sintió traición o que sintió tu ausencia, ¿sí? Y que realmente este tiempo que pasó fue un retraso para esta persona, ¿bien? Claramente su corazón sigue estando dolido, ¿bien? Tanto haya sido ella o él los responsables o al revés, ¿sí? Pero es un corazón que sigue dolido. Y me lo confirma el rey de bastos, porque los bastos hablan de una emocionalidad muy fuerte, ¿sí? Donde claramente esta persona siente que en un futuro, ¿sí? Esta inseguridad va a terminar y es muy probable que entre ustedes vuelva a pasar algo, ¿bien? Está preparado, está preparada. Más allá de que aún no pudo sanar por completo esa situación, le gustaría iniciar y abrir las puertas de una comunicación. Esos son los anhelos de su corazón, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, me sale la transmutación. Estamos viendo una persona que claramente quiso guiarse solo por la mente. Quiso tomar una decisión y reafirmarla, que sea ley, ¿bien? Donde siente que mejor solo o sola que seguir arrastrando una situación de dolor, ¿bien? Habla mucho sobre ese tiempo que se tiene que dar, que tiene que pasar para que ustedes vuelvan a estar juntos, ¿sí? Y un tiempo prudente. Así que esta lectura está bastante encarada para esas relaciones que tienen mucho tiempo de estar distanciados, ¿sí? Obviamente, toma, como siempre digo, lo que se adecua a tu vida. Pero, bueno, habla mucho sobre un tiempo que está pasando bastante largo y que es necesario, porque así el universo lo está disponiendo, ¿sí? Porque así se tiene que dar. Me sale el caballo de espadas invertido. Estamos hablando de una persona que su mente gobierna su vida y no quiere enfrentar en este momento la situación. Como que prefiere callar. Está totalmente a la defensiva. Y no tiene valor para enfrentarlo. ¿Ok? Así que vemos que realmente esto todavía tiene peso. En cuanto a las acciones a futuro, Tauro, me sale la resurrección. Bueno, ya te tengo que decir que esto es un amor por destino. Que, bueno, ahora estás viviendo el karma de la lamentable separación. Porque tiene que haber una reconstrucción y tiene que haber un cambio muy profundo para que cuando ustedes, cuando el destino quiera unirlos de vuelta, cuando el universo los ponga cada uno frente al otro, no vuelvan a cometer los mismos errores, pero ni cerca, ¿sí? Claramente es una situación que esta persona sigue sobrellevando, te extraña, te recuerda, te ve como algo muy valioso que fuiste a su vida. Donde aprendió muchísimo, donde se siente también, ¿cómo explicarte? Que no operó de manera correcta, ¿sí? Entonces, te extraña, te recuerda. Y, bueno, es como que, bueno, lo dejamos a que el universo disponga. Y la resurrección habla de eso, habla de que muy pronto las cartas van a salir a favor, muy pronto la situación se va a empezar a encaminar para que ustedes vuelvan a tener una conversación y vuelvan a sentir, a vibrar en la misma frecuencia, ¿sí? Claramente, cuando sale el 7 de oros, estamos hablando de la ilusión, de cómo imagina la situación de encontrarse, ¿sí? De que hay sentimientos, ¿bien? Y que es algo que realmente lo posterga, porque le causa, le causa dificultad. No es algo que lo pueda afrontar de manera libre. Le causa un agobio, un estrés. Y, bueno, esta persona tiene sentimientos, quiere luchar para que en un futuro ustedes puedan reconciliarse. Siente un dolor y tristeza. Y sabe que de la única manera que esto se va a ir es que sigan estando así. Hasta que esto no se sane, es muy probable que esta persona no accione. ¿Bien? Yo creo que ese día que él o ella se despierten y ya esto no sea parte de sus vidas, va a aparecer. Va a aparecer completamente. Acá hubo un cambio, acá hubo una decisión, acá hubo un extrañar, un mirar al pasado. Hay muchas emociones, muchos sentimientos, mucha emotividad en estas cartas, ¿sí? Pero, bueno, esta persona claramente sabe que o se equivocó mucho o se equivocaron mucho con él o con ella, ¿sí? Entonces, bueno, ve que todavía no es prudente. Por alguna... Es una manera de pensar donde, bueno, esta persona no está preparada. Sí tiene ganas de accionar, pero no está preparada todavía. No pasó el tiempo como para que se sienta libre de poder hablar sin rencor. O, bueno, no sé si es vergüenza lo que siente también. Me sale el arcano menor de los Yosén, Somos el Mundo. Me habla del universo, me habla de la cooperación, de las diferentes vibraciones, las diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes pensamientos. Estamos hablando de una unión muy fuerte que no se quebró, sigue, sigue estando. Y, bueno, hay que esperar a que el universo disponga para que puedan volver a estar en la misma sintonía, la misma vibración. Que es algo que se va a dar, porque está por destino, porque va a renacer algo nuevo. Esta carta me habla sobre eso, ¿sí? Sobre que no está todo perdido, claramente. Necesitan encontrarse con más madurez acá. Y van a resurgir sentimientos, claramente. Claramente. Me habla sobre ese equilibrio, sobre la necesidad de ser justos con los demás como lo son con nosotros mismos, ¿sí? Me habla sobre que si puso distancia fue más que nada por un tema de aprender de la experiencia vivida, ¿sí? Y, bueno, que todo se va en algún momento a perdonar, a pasar página. Y, bueno, cuando se encuentren, ya van a tener una madurez bastante importante como para dejar eso en el pasado y verlo como quizás una niñería, podría decirlo, ¿sí? Es así, es empezar, terminar etapas, empezar otra, seguir la vida. Y, bueno, en algún momento, si se escucha esa voz de la conciencia, ese karma, si esas acciones que son traídas para enfrentar se resuelven, el pasado es probable que resurja y que vuelva. Ese ex, esa ex, ¿bien? Así que, bueno, creo que es momento, Tauro, de escuchar a la voz interna, esa voz interior, donde te dice, seguí con tu vida, seguí vibrando alto. Hay que esperar a que, bueno, claramente vuelvan a conectar, ¿sí? No forzar, seguir adelante y tratar de ser feliz con lo que uno tiene y aprender de esa situación para no volver a reincidir, ¿sí? Claramente, Tauro, estamos viendo una persona que tiene muchísimos sentimientos hacia vos, así que, a no perder la fe, a seguir adelante. Y, bueno, cuéntenme, por favor, si conectaron con la lectura, si ya les pasó, si ya regresó el ex, qué situación están pasando, déjenme en los comentarios, los leo a todos y, mientras que sean con respeto, me encantan, ¿sí? Eh, compartí este video para algún taurino, taurina que conozcas, o, bueno, ascendente, sol, luna, fíjense, ¿sí? Claramente les pido que se suscriban al canal, así no se pierdan los vivos, los streaming de Tarot en vivo. No te olvides de darme tu apoyo con ese like, activá la campanita si YouTube te avisa, ni bien subo un video o estoy en línea. Les mando un beso grande, Tauro. La verdad que es una lectura que no habla mucho, mucho de acción, de que regresa ya, pero habla así de una persona que está evolucionando y eso es bueno porque se van a encontrar los dos en una misma sintonía. Beso grande, Tauro, que tengas un excelente día y seguimos en un ratito con los próximos videos de Ex pareja, octubre 2019. Beso grande.